Música Bienvenidos a la maravillosa ciudad de Zacatecoluca Estamos en el sexto festival del mango en el turicentro Ichamichen Una fruta muy rica y deliciosa que puedes disfrutar Música Tenemos variedades de mango y también todos los derivados Como tenemos chicha, fresco, mieles, bistec, mango, de todo Quizás pueda ser por ahí unas 30 variedades en comida que la gente puede electar Esta es la famosa flor de mango La famosa flor de mango si se la damos como al cliente le guste Tenemos de todo precio, tenemos de a 3 coras, de a 2 coras, de a dólar Depende del tamaño del mango Mire que delicioso aquí le prepara en este festival del mango Que lo disfrute Música Está muy excelente, bonito para venir a disfrutar con la familia Madrugó Ay si a las 6 de la mañana salimos de Lourdes Caramba y no le costó entrar o como no hay una gran cola Una gran cola pero no vale la pena hacer la cola para disfrutar Este mango es delicioso, con solo verlo ya se le abre la petita Allá al otro lado va a encontrar pastel de mango Va a encontrar chicha de mango, imagínese un montón de cosas para disfrutar Tenemos como 6 clases de variedades de postres como usted puede ver Acá tenemos el cream pie de mango que va a base de mantequilla Y tenemos un pastel de chocolate con crema pastelera de mango Un pastel de mango con una cobertura de mango Y tres leches también que va relleno con mango Es típica, es folclórica, es tradicional Es algo muy pintoresco, muy propio de esta zona El mango Yo ando paseando, estoy disfrutando de esta feria del mango Y el mango ya lo probó Ya me lo voy a comer Porque ahorita acabo de desayunar Pero no me voy sin comer mango Este es el atol de mango El atol de mango ¿Cómo se elabora? Lleva mango, el mejor mango que hay Lleva azúcar, lleva canelita, lleva leche y manguito picado En la parte superior se puede apreciar como una persona corta el mango tradicionalmente En la parte inferior se puede observar como en Zacatecoluca comercializamos el mango Y las partes donde están los mangos elaborados Significa todas las diferentes variedades que el mango hay acá en Zacatecoluca Como es el jade, el panadés, el sur, oro, manzano, indio, entre otros Camarógrafo Ronnie Rivera Herbert Aragón Noticias, Cuatro Visión El Corte de la 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 Corte de la